Música Música Ay, yo le traigo esta cunda, mi negra Pa' que mueva, pa' que mueva la cadera La cadera, la cadera, pa' que mueva Suavecito, rico, al meneaíto Vente, mi negra, vente, mi negrita A bailar con ese ritmo, que es pa' bailar y pa' gozar Pa' que mueva esa cadera, musical, magallón Que te toca, toca y toca, pa' ya y pa' gozar Pa' y pa' ya, y te seguirás tocando Música 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 Más vale duro, quiero quemar pa' bien ese culo Y rebota las nalgas al suelo como un cancún y no hay más Oh, quien se va a mover de atrás como tú Por eso mi lina nena, serás así por siempre Aquí me tenés como un demente viendo Más tu bailo veo que tenés como serpiente Los honda regatón que yo traigo flow, se siente Mamita yo te quito lo decente Música al magallón Música 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 Música